Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. En el capítulo anterior dijimos que en este haríamos nuestro tercer proyecto, pero vamos a usarlo para repasar algunos conceptos que necesitamos. El primer concepto que vamos a repasar es el de inmutabilidad. Básicamente, algo inmutable es algo que no se puede cambiar. Para nosotros, algo así como objeto creado, objeto no cambiado. Este tema es muy sencillo, este concepto es muy sencillo, pero es súper profundo y vale la pena que investigues un poco y te vas a encontrar cosas muy interesantes. Vamos a desarrollarlo en los ejercicios que vamos a hacer. El segundo concepto es el de funciones puras. Yo tengo un ejemplo aquí prediseñado, muy interesante y muy sencillo. Básicamente, es la función sumar, que tiene dos parámetros, dos números. Vamos a llamarla para que veamos qué pasa. Aquí no nos va a sorprender lo que pasa. Básicamente, una función pura es eso. No nos sorprende lo que pase, porque sabemos lo que va a pasar es predecible. Hace lo que esperamos que haga. Una función impura sería algo como esto. Imagínate que pasamos aquí mat.random. Y vamos a ver qué pasa. El resultado es 4.43. Si volvemos a activar mat.random, en este caso, esa función con mat.random, es 4.06. Y si la volvemos a activar, hay un error. Bueno, ¿por qué no la llamé completa? 4.68. 4.99. Y nos va a dar así un resultado diferente y diferente y diferente. Y esto no nos gusta. Al menos en el contexto de React. Estas funciones no nos gustan. Las funciones puras son las que necesitamos. Básicamente, este es el concepto. También vale la pena investigar mucho más sobre este. Otro ejemplo, o el ejemplo que vamos a ver sobre algo que es mutable, es este sencillo ejemplo. Tenemos una variable con California, mayúscula. La pasamos a través de tu lowercase y la convertimos en minúscula. ¿Cuál es el detalle aquí? Son dos detalles. El primero es que tu lowercase no crea otro objeto en minúscula. Sino que modifica este. Modifica el existente. Y la otra característica y el otro detalle es que const no convierte los objetos en inmutables. Cuando tú lees por ahí, es que const no puede... Si utilizas const, es que no se puede cambiar el objeto. No se puede cambiar eso. No es la inmutabilidad a la que se refiere. Se refiere es a la reasignación del valor de la variable, que es totalmente diferente. Yo coloco aquí que city es igual a, supongamos, Bogotá. Mira, aquí me salta el error inmediatamente. Está en una constante, no lo puedes cambiar. Pero, si yo lo coloco el let, sí lo puedo cambiar. De hecho, si coloco aquí city, me va a decir que es Bogotá. Ya no California. Y si coloco aquí const, me va a decir que es un error. ¿Por qué? Porque está aquí Bogotá metido que no tiene por qué estar metido. Básicamente, esto es. Supongo que esto es const city otra vez. No me va a permitir, porque no se puede renoblar aquí, si este error es muy común. Entonces, este detalle es sencillo, pero hay muchas personas que se confunden cuando hablamos de inmutabilidad. Entonces, el const no convierte esto en inmutable. Simplemente evita que se pueda reasignar el valor de la variable. Sigamos. Dejemos este por aquí. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con un objeto. Aquí tenemos el objeto player. Vamos a hacerlo hoy con jugadores. Vamos a verlo por aquí. Y vamos a mostrar el objeto aquí. Listo. Tenemos a player. Tenemos como player a icon name Messi. Y que tiene siete balones de oro. Creo que tiene siete, no sé. Y vamos a decir que cristiano es igual a player. Vamos a colocarlo aquí en una variable. Aquí estamos copiando lo de Messi a cristiano. Pero vamos a decir que cristiano quiere que le coloquemos que su país es igual a Portugal. Vamos a ver aquí qué pasa. Pasa lo siguiente. Bueno, primero hay un error. No sé por qué, pensando tantos errores hoy. Tenemos la constante player, tenemos a Messi, const cristiano, que es igual a player. Y luego cristiano está colocando otra propiedad que se llama Portugal, que es su país. Vamos a ver. Listo. Entonces, resulta que hemos cambiado el objeto. El objeto player, que antes tenía solamente a Messi y a varones de oro siete. Lo hemos cambiado y le hemos sumado a esto. Y esto no le gusta a Messi. Esto no le gusta a este objeto. Que lo cambien y que lo modifiquen. Esto lo podemos evitar utilizando algo que se llama object.freeze. Vamos a envolver esto, vamos a meterlo aquí. Y entonces ahora no podemos modificar. Cristiano no puede imponer aquí su país. Y esto es muy interesante, pero esto no es lo que necesitamos. Sí es una forma de convertir los objetos en inmutables, entre comillas. Pero no nos sirve a nosotros para el contexto de React y para lo que estamos trabajando. Entonces te dejo este dato para que tú lo investigues también un poco más. Seguramente ya lo conocías, pero igual estamos repasando. Ahora vamos a ver dos formas de hacer copias en JavaScript, copias de objetos con JavaScript. El primero es este. Object.assign. Aquí hay un error. Perfecto. Console.log. Vamos a mostrar aquí. Igual tenemos a Messi, pero ahora sí ya con su Argentina. Vamos a hacer, a crear mejor una variable. Const. Player.copy. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar. Vamos a colocar object. Punto. Assign. Y aquí vamos a colocar tres cosas. Bueno, vamos a colocar dos cosas primero. Vamos a colocar un objeto vacío, que básicamente es donde se va a realizar la copia. Vamos a colocar el objeto que queremos copiar. Y aquí vamos a colocar, esto es opcional, un objeto adicional o vamos a modificar alguno de los que están. Entonces vamos a modificar el de balones de oro, que es este. Y le vamos a colocar que tiene ocho. A ver qué pasa. Aquí en este console.log vamos a llamar a player.copy. Y vamos a ver qué pasa. Efectivamente, Messi tiene ya ahora ocho balones de oro y sigue de Argentina. Perfecto. Ahora, vamos a colocar algo muy interesante. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a colocar Teams. Y vamos a colocar que el equipo A es el Barcelona y que el equipo B es Rosario de Argentina. Creo que es Rosario Central. Ok. Rosario Central. Vamos a ver qué pasa aquí. Copió el nombre, copió los balones de oro, copió el país y copió los equipos. Pero resulta que Messi ya está en otro equipo, en el Paris Saint Germain. Y queremos colocar y anexar ese equipo acá. Queremos aumentar ese dato. Necesitamos llenar ese dato porque tenemos que pasar un informe acerca del historial de Messi. ¿El problema cuál es? El problema es que Object.assign no me permite entrar a este nivel para realizar ese tipo de cambio. No me permite hacerlo. Object.assign es bueno ¿por qué? Porque él hace, no hace una copia, no hace una modificación de este objeto, él hace una copia del objeto. De hecho, vamos a ver si esos objetos son iguales. Vamos a compararlos. Entonces quiero que me digas por favor, si player es igual, igual, igual a player copy. Y vamos a hacer la comparación aquí. ¿Qué pasó? Vamos a hacer la comparación aquí. Aquí no me deja funcionar. Perfecto. Ahora aquí y me va a decir que es false. Es decir, que estos dos no son iguales. Player copy y player no son iguales. De hecho, hay una. No hay. Él está copiando. Es otro objeto. Es otro objeto. No ha modificado este, sino que es otro objeto. Entonces, muy interesante, pero no nos sirve porque no nos permite hacer un cambio en el segundo nivel. Te dejo este dato por aquí. Es muy interesante, pero no, no nos sirve. Al menos en este contexto. No creo que vayas a ver object.assign. Es más, si ves object.assign en alguna aplicación, en algún tutorial, en algo que veas de React, me lo pones por aquí, por favor, porque sería muy importante para mí conocerlo porque hasta ahora no lo he visto. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a utilizar el famoso spread operator. ¿Qué es tan famoso? Vamos a ver qué tenemos aquí. Y tenemos igual, tenemos a Messi con lo mismo, con su nombre tal y con el país. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarnos esto aquí. Bueno, primero vamos a copiar con spread operator. A ver cómo sería. Una constante, igual vamos a aplicarle player copy. Igual, todo, todo, y player y listo. Aquí player copy. Vamos a mostrarlo y listo, copiado. Ya está copiado. Lo tenemos aquí. Perfecto. Player copy es este. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Vamos a sumarle esto que dice Teams. Vamos a ponerlo por aquí. Esto que dice Teams. A ver, aquí me va a dar un error. Aquí me va a dar un error. Aquí ya no puede dar el error. Ok. Perfecto. Vamos a ver esta copia. Teams. Country. Balones de oro y name. Está todo. Perfecto. Pero resulta que les dije antes que queríamos sumar aquí al Paris Saint Germain. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Será quién nos lo permite hacer con spread? Vamos a verlo. Aquí vamos a decir que queremos cambiar Teams. Y dentro de Teams vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar lo que hay aquí dentro de Teams. La ruta sería algo como player.teams. Y vamos a copiar entonces eso. Ta, ta, ta. Player.teams. Perfecto. Copiado. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, va a estar copiado porque de hecho está copiado. ¿Qué es lo interesante aquí? Que lo vamos a copiar, pero que vamos a poder modificar este dato. Y lo vamos a colocar aquí Paris Saint Germain. Y, ta, ta. Aquí está. Paris Saint Germain. Bien, esta es la forma y lo vas a ver mucho este manejo de los objetos, la copia de los objetos con Spread Operator en React. Es muy interesante. Te dejo por aquí este dato que este sí lo vas a ver muchísimo. Y es muy interesante que tengas como la información y que también tengas la práctica de cómo copiar estos objetos con el Spread, que es muy, muy, muy útil. Ahora, vamos a hacer por último un ejercicio con Arrays. Que este es un poquito más sencillo. Si vemos esto aquí, 1, 2, 3. Y ahora vamos a sumarle este Array. Vamos a sumárselo aquí. Vamos a sumarle este aquí. Colocamos Numbers. O Numbers, como quieras decir. Y aquí vamos a mostrar esta copia, que es Numbers. Perfecto. Y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí puedes usar con Cat. Aquí puedes hacerlo de varias formas. Pero digamos que utilizando este Spread para seguir con esto, con este que usamos aquí, sería esta la forma. Ahora vamos a hacer un ejercicio con dos métodos de Array que seguramente ya conoces. Va a ser algo muy sencillo. Pero me parece importante que lo tengas. Si lo quieres obviar, perfecto. Pero si lo quieres ver, pues mejor. Vamos a colocar esto. Vamos a hacer un Array de jugadores. Sigamos con los jugadores. Y aquí vamos a colocar un objeto que va a tener como ID 1. Y aquí va a tener como Name. ¿Adivinen a quién? Sí. A Messi. Perfecto. Uy, eso está malísimo aquí. Ok. Corrijámoslo. Name. Messi. Y va a tener una propiedad que se llama Is Active. Y esto va a estar en True. Ok. Perfecto. Ya está nuestro objeto. Ahora vamos a copiarlo. Y vamos a colocar aquí que esto va a tener un ID 2. Que esto 1, 3. Messi. Aquí ya va a ser Chris. Así con toda la confianza. Y aquí va a ser Neymar. Ok. Perfecto. Ahora vamos a crear una función que es la función Is Active. Is Active. Muy bien. Y vamos a recorrer players con PultoMap. Y vamos a decirle que por cada player nos devuelva, por favor, lo siguiente. Si el player punto ID es igual, igual, igual a ID, aquí utilizamos un operador ternario, entonces vamos a decirle, por favor, copie ese objeto, ese player, y quiero que cambies. Si encuentras una propiedad que dice Is Active y la encuentras que está en True, por favor, ponla en False. De lo contrario, entrégame la información completa del player. Dice que ID is not defined, vale. Perfecto. Vamos a pasar el ID aquí. Y esto lo vamos a retornar. Console.log. Is Active. Y vamos a pasar a Messi. Y aquí nos va a decir que Messi is Active is False. Ahora vamos a pasar a Cristiano, el 2. Se fue. Ok, el 2. Y nos va a decir que Cristiano es False. Ahora vamos a llamar a los dos. Vamos a hacer un doble llamado aquí. Vamos a llamar a 1 y a 2. Aquí va a llamar, va a mostrar otra vez toda la información, pero bueno, no importa. Aquí en este dice False Messi y en este dice False Cristiano. Ok, perfecto. Ya está funcionando. Esta es una de las formas de hacer esto. Ahora vamos a colocar, vamos a hacer otra, otra función. Const. Out Neymar. Perfecto. Entonces vamos a quitar a Neymar de esa lista. En realidad Neymar no es tan bueno para estar allí. Entonces vamos a decir que players.filter. Vamos a decirle, por favor, que hay un player que yo quiero sacar y le voy a decir, si ese player, punto, quiero que me devuelvas, por favor, todos los players ID que sean diferentes a este ID. ID no está definido, ok, otra vez ID no está definido, aquí. Entonces esta es más sencilla, este es, quiero que por favor filtres esta información, filtres esta lista y que este player, si este player punto ID es que me entregues, mejor que me devuelvas, porque lo que hacen map y filter es devolver otro array, que por eso los estamos usando. Cuando están, devuelven un nuevo array, no modifican el que existe, sino que devuelven uno nuevo y eso es lo que estamos buscando. No modificar y cambiar el estado de un array o de un objeto, sino que necesitamos es uno nuevo. Con alguna modificación de alguna información, sí, pero es uno nuevo, no cambiar el estado del que existe. Esto lo vamos a entender mucho más adelante, cuando utilicemos los manejadores de estado, pero quiero que lo tengas presente desde ahora. Vale, esto lo vamos a retornar. Entonces, como te decía, básicamente es esto. Estamos devolviendo toda la lista de los jugadores menos al que no queremos, al que queremos sacar. Entonces queremos sacar a Neymar. Vamos a sacar a Neymar. Entonces, outNeymar, bueno, esto en un console.log. Console.log. Vamos a meter esto aquí. Y Neymar es el ID número 3. Vamos a llamar también a isActive. Vamos a llamarlo también. Aprovechemos aquí y llamamos isActive. Y vamos a colocarle uno. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Y en esta primera lista, en este primer llamado, lo que hicimos fue sacar a Neymar y tenemos solamente a Messi y a Cristiano. Y en este segundo llamado de esta función de isActive, ya tenemos a todos, pero a Messi lo tenemos que si es active es false. Espero que esta información sea interesante, que te sirva, seguramente la vamos a usar en los próximos capítulos, en los próximos videos y en el próximo capítulo si vamos a realizar nuestro tercer proyecto. Como te había dicho, es muy sencillo, pero vamos a usar algo de lo que está acá. Vamos a tomar y a crear mejor un perfil muy sencillo de Instagram y vamos a jugar con los botones, con el estado de algunos botones, como el de corazón, que es me gusta, el de guardar, el de compartir. E incluso podríamos hacer algo con los comentarios. Bueno, ya veremos qué hacemos, pero vamos a hacer nuestro tercer proyecto en el próximo capítulo. Como siempre, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!